Raimundo Cruz, entrevista a... Quiero agradecer al maestro Héctor Lara Tapiales, maestro de Psicología y Psiquiatría de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestro Héctor Lara, Raimundo Cruz, agradece que nos haya tomado la llamada. 50 ciudades la escuchan en este momento. Esta entrevista la vamos a poder escuchar y ver más tarde en nuestro portal en todo el país, en el planeta mismo. Más tarde, noche, mañana, temprano, en el portal www.enterados.com.mx entera, el 2 con número punto com punto mx. Maestro Héctor, le pregunto, ¿empieza a crecer la psicosis, el nervosismo por el virus del ébola en México? Bueno, empieza porque ya ven que los medios de difusión actualmente corren la información de una forma increíblemente rápida y a través de eso la gente se empieza a informar y muchas veces obviamente a malinformarse y a través de eso se empieza a crear alguna expectativa, la cual puede crecer también dependiendo de la gente que corre la información. Las redes sociales contribuyen mucho y ahora yo le pregunto, científicamente, oficialmente, ¿hay riesgo de que el ébola llegue a nuestro país? ¿Debemos de estar preocupados, ocupados o nerviosos? ¿Debemos de estar ocupados? Ahorita, en principio, está bastante restringida una zona y obviamente pues algunos casos que ya se empezaron a exportar a Europa y los famosos casos de Estados Unidos, ¿se acuerda que también hace poco hubo una España de un misionero que se infectó en África? Sí. Entonces, a medida que haya mucha comunicación internacional, pues siempre existe esa probabilidad. Ahora, también hay que considerar que cuando se trata de una enfermedad de alto riesgo como esta, en automático se encienden señales de alarma que corre la Organización Mundial de la Salud por todo el mundo. Entonces, se extiende una alarma epidemiológica que involucra a todos los países del mundo. Obviamente, la mayor parte están asociadas a la Organización Mundial de la Salud. En ese momento se empieza a tener un cerco sanitario por la zona infectada y al mismo tiempo se empiezan a correr factores de riesgo hacia otros países, por muy distantes que sean, pero que por las comunicaciones, sobre todo las aéreas, ¿no? Si usted ve, hace poco hubo una difusión de la Secretaría de Salud informando precisamente que esa alerta epidemiológica ya estaba instalando, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿En las fronteras con Estados Unidos? Por supuesto, por supuesto y obviamente se coincidan los factores de riesgo y las personas que teóricamente tienen más alto nivel de probabilidad están infectadas, como es el caso de los que llegaron a Estados Unidos, que son pacientes o personas, todavía no se diagnostican como tales, que vienen de los países de África, donde esto ya está convertido en una epidemia muy grave. Oiga, usted tocó ahorita la Secretaría de Salud. Recuerdo bien que dicen, estamos poniendo un esquema de protección, de prevención en las fronteras, en el aeropuerto. Si no se puede contener la droga, que es física, los bultos de droga no las pueden contener las autoridades. Yo me pongo a pensar, ¿cómo vas a contener una enfermedad que no se ve? Nada más se manifiesta, imagínense. Porque el problema de las drogas ahora sí que ya es un problema, como dice el crimen organizado, de veras está muy bien organizado. Y está organizado como una compañía de alto nivel transnacional. Entonces eso por eso pueden pasar. En el caso de las enfermedades, en primer lugar es mucho más restringido que un problema tan endémico como son las drogas. En segundo lugar, en todas las enfermedades siempre hay lo que se llaman factores de riesgo. Y en el caso de todas las epidemias y infecciones, se consideran tres elementos. Lo que se llama el agente patógeno, lo que es el huésped, que es el posible contagio, y el ambiente donde se está generando. Les voy a dar una recomendación. ¿Te acuerdas que hace poquito acaba de empezar una serie de televisión, que también contribuye un poquito a esto? ¿Cuál es? Se llama Elix. 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 Y entonces es sobre una historia de cómo se difunden los virus. Pero el chiste es de que antes de que empiece la serie, empiezan a mostrar algunos datos, por ejemplo, de cómo se transmitió la peste negra y cómo se transmitió tal cosa. Y es lo mismo que ocurría, por ejemplo, como ocurrió con las enfermedades virales, como fue el SIDA y como fue la viruela en su época, ¿no? Entonces, gracias a todo este tipo de cosas, obviamente, pues empieza a haber ya una norma de cuidados sanitarios, que son más fáciles de implementar, sobre todo consideran los factores de riesgo. En este caso, lo que se está tomando en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos y la frontera con México, es todos los viajeros procedentes de las zonas de riesgo. Pero, independientemente, usted sabe que, por ejemplo, los que provienen de África, todo el mundo lo ponen, lo vacunan y lo tienen a observación. Y antes de subirse al avión, le toman la temperatura. Y ya tienen unas medidas sanitarias que ayudan a tener más o menos cierta norma de cuidado para evitar la difusión. Pues ojalá, ojalá este funcione, doctor, maestro Héctor. Ya le estoy diciendo, doctor, maestro Héctor. Soy doctor, también tengo doctorado, también, y soy médico, entonces no hay problema. Entonces, creo que acerté, porque además lo veo muy preparado, lo veo muy completo en su exposición. De antemano, muchas gracias. Lo que pasa es que también trabajo en cosas de salud pública, en enfermedades mentales, y es lo mismo. Claro, digo, qué claro es usted, qué amplia la explicación que nos da. Le quiero agradecer, maestro doctor Héctor Lara Tapia, maestro doctorado en psicología y psiquiatría de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya lo dice usted, no hay por qué alarmarse, pero hay que tener cuidado y prevención, creo que esa es la recomendación. Un gusto saludarlo, ojalá sea la primera en muchas ocasiones que podamos platicar con usted. Muy buenas tardes. Siempre estaré para servirlo.